...a estar poniendo en marcha la segunda etapa de la avenida Jorge Newbery. Allí para completar ese primer tramo que arrancó desde Circunvalación y esta segunda etapa que nos permite llegar hasta el aeropuerto internacional. Allí Vialidad Provincial va a hacer el llamado a licitación con un presupuesto de 8.500 millones de pesos para la realización de esa obra. Generar la conexión con el aeropuerto internacional que tiene la etapa final en estos días que estamos anunciando de una inversión de 12.000 millones de pesos para terminar todo el edificio de la estación de nuestro aeropuerto internacional de Rosario. Es decir, la puesta final del aeropuerto con todas las realizaciones, las incorporaciones incluso de las mangas, los aleros. Tenemos además dos otras obras importantes, se habló aquí de algunas viviendas para relocalizar los trabajos que se hacen, viviendas que están en los trabajos que se hacen en la avenida Seguí. Vamos a estar generando la remodelación desde Boulevard Seguí entre Ayacucho y Oroño y Ayacucho en una primera etapa llegando hasta la Madrid, allí a una cuadra del Museo del Deporte con el municipio de Funes, donde no solamente beneficia a quienes viven allí sino a quienes se desplazan diariamente desde allí hacia Rosario que es la inversión para generar mejores condiciones de ingreso a través de la construcción de esa etapa de casi un kilómetro de Avenida Galindo. Allí se va a realizar una inversión del orden de los 1.500 millones de pesos en una obra del orden de los 10 meses para generar una mejor comunicación desde la autopista, desde la Ruta 9 hasta la Avenida Fuerza Aérea.